Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Areán, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Y los quiero invitar a que nos acompañen siempre los viernes a las 9 de la noche en el Teatro Aguascalientes. De aquí a final de año prácticamente tenemos programas pensados especialmente para ustedes. Y quiero hacerles también un anuncio que es que todos los estudiantes universitarios con credencial y los adultos mayores también entran de manera absolutamente gratuita. Así es que no se pierdan nuestros programas. Además, cuando esté yo dirigiendo una hora antes más o menos de las 9 de la noche, que es cuando inicia el programa, el concierto, les voy a dar una plática introductoria a el programa específico que vamos a tocar esa noche. Entonces, bueno, no se pierdan esta orquesta, la orquesta de todos ustedes, la Sinfónica de Aguascalientes. Los esperamos.